Nuestra fortaleza es tu seguridad, nuestro orgullo es trabajar para lograrlo. Por ello, en el Estado de Michoacán, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, trabajamos para proteger la vida de las y los mexicanos. Y con tu apoyo y confianza lo lograremos. Por eso somos la Gran Fuerza de México. Gobierno de México